Mi talento va a arrasar, de mí no te podrás olvidar, te voy es a devorar, no te esperaban, están en mente, ahora esa bomba de verdad que va a explotar, soy María Elisa, la nena fina, tus oídos no escucharán mi rima, sí, lo que viene de mí, a todos va a gustar, yo soy la diosa unido, mi música, mi ritmo te pondrá a bailar, te pondrá a sudar, te te pondrá a gozar, este canto tiene corona, y a mi gente latina yo voy a representar.